Hoy es jueves 21 de marzo del año 2024. Estamos con Raquel Córdoba, edad... 57 años. Mexicana. Sí. ¿Y en dónde vives? En Macalé, en Texas. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago de todo y a la vez nada? Soy ama de casa, limpiadora y me dedico a limpiar casa por día. Una casa diferente. Listo. Limpio casas y soy gerente de hogar. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Lorenzo Córdoba. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? Angelina Castro. ¿Vive? Sí. ¿Y qué celular tan bueno tienes que tiene una cámara excelente? Pues me lo acaba de regalar mi hija, pero por eso no le sé. Ah, bueno. Pero tiene muy buena cámara. Supuestamente es el último modelo que sacó Samsung. Está muy bueno. Y este, y me dice que me aprenda, ay, mejor nada más que tenga de llamada, entrada y salida y estamos bien. Ah, no, yo le enseño, vea, yo le enseño a manejar el celular. El botón verde es para contestar y el rojo es para colgar la llamada. No más. No más. No más. No más. No más. ¿Con quién vives? En este momento yo vivo en el lugar donde trabajo, pero de aquí me desplazco a otros lugares a trabajar y regreso y duermo aquí. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde, con quién vive? Ya me dijo que duerme donde duerme, pero ¿con quién vive? Vivo con un matrimonio americano. Vivo con un matrimonio americano. O sea que los mexicanos no son americanos según ese concepto. Yo voy a hablar con López Obrado porque le tiene que hacer una lava de cerebro a algunas mexicanas que piensan que México no es América. No, pero, o sea, son gringos. Ah, eso sí. Gringos, ¿cómo les puedo decirlo? No, ya me dijo, vivo con un matrimonio gringo. Un matrimonio gringo. Yo soy de América, pero mexicano. Sí, americana. Americanos, pero gringos. Eso es, gringos. ¿Qué tiene diferencia americano-mexicano y americano-colombiano? Somos americanos todos. Gringo quiere decir, gringo, quiere decir que los dios verdes se tienen que ir. Y ahí viene la expresión, gringo, váyanse. Váyanse, no me la sabía esa vez, la voy a anotar. Y ahí viene la expresión, gringo, de la guerra civil. No, sí. Ajá. Váyanse. Pero no se quisieron ir. Se extendieron para el Estado de México. Todos los estados de México que se quedaron. Exacto, ahí sí estamos de acuerdo. Porque México era el país más grande. Ajá. Y por ahí hubo un presidente que, en fin, regaló parte de México. Ajá. Para todas las generaciones, o sea, le quitó esa parte de México a todas las generaciones de mexicanas. Sí. Bueno, yo creo que la voy a poner más en el miedo. Ya no quiero llorar. Entonces... Y ya estoy llorando. Ay, qué problema tiene llorar. Lloran los guaduales, lloran los cocodrilos, llora el sauce llorón. Bueno, en México tiene una canción dedicada a las lloronas. Ajá. Entonces yo soy una llorona. Claro, y qué problema. Y ya es sanar, sanar mi... El daño que yo les provoqué a mis hijos. Provoqué daño a mis hijos. Ahora me explica qué daño les provocó. Bueno, nada más. Permítame tantitito que voy a avantar a un gatito para afuera. Tíralo por el balcón. ¿Cuál fue el daño que provocaste a tus hijos? En tenerlos. En quedarme sola. No, un momento. En tenerlos, ¿le provocaste un daño a tus hijos? Al tenerlos. Bueno, al tenerlos, no... Yo siempre he dicho que si naciera y tuviera que tenerlos, los tendría. Pero ya no cometería el error de desprenderme de ellos pensando que lo que estaba haciendo era lo correcto. Entonces ahora sí, vamos despacio. Me desprendí de mis hijos. ¿Dónde los dejaste? Cuando yo me vine para acá... Después de 10 años, me enamoré, me casé, pero con una persona que vivía en México y yo vivía aquí. Y cuando quedé embarazada de mi niño, que es el segundo, él me dijo que él era un hombre casado y que tenía seis hijos u ocho y que no podía estar conmigo. Y entonces yo lloraba demasiado y decía que no podía tener entonces al bebé que traía, pero tampoco quería, o sea, nunca dije la palabra abortar, pero yo decía, es que no lo puedo tener, pero tampoco puedo abortarlo. Entonces desde ahí fue un dolor, una tristeza, un estar sola. Entonces vamos a ver si tienes culpa, si tienes culpa le damos látigo. Entonces usted supuestamente se casó con un hombre que usted me dice que no sabía, pero que después supo que era casada. Él mismo me lo dijo, sí que era casada. Sí, pero si usted en ese momento no sabía, usted no sabía. No, él me dijo que era divorciar. Entonces usted no tiene por qué cargar con esa culpa porque usted creyó de buena fe. Pero entonces, ¿dónde está lo del hijo que dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Porque estando yo aquí, como siempre he vivido con esta persona, bueno, en un tiempo viví y luego me separé de ella con este matrimonio. Cuando yo estaba en el embarazo del segundo, mandé a mi niña con una hermana. Ella me lo estaba... ¿La mandaste a dónde? La mandaste a México. O sea, que te despediste y la mandaste para México. En lo que yo tenía al bebé. Mandé a mi hija a México. ¿Cómo llama tu hija? Gabriela René. Mi hija Gabriela a México. Para la niña sí fue duro eso. Desprenderse de la mamá porque venía un hermanito. Entonces, para ella fue doblemente duro. Un hermanito no es bueno para mí. Un hermanito me perjudica a mí. Un hermanito me quita a mi mamá. Y un hombre desconocido me quita a mi mamá porque ese con el que tú vivías era un desconocido para la niña. ¿Sí? Listo. Meine, fue desconocido para usted, para la niña con más razón. Y mi hijo no lo conoció. Mi hija lo vio una vez o dos veces y... Y mi hijo nunca lo conoció. Mi hijo nunca conoció. ¿Cómo llames a fulano? Sin apellido. Edmundo Sal. ¿Cómo? Edmundo. 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 El espermatozoide. ¿Por qué fue un espermatozoide? Así se los expliqué ahora ya a mis hijos. Que les dije que no tenían que guardarle rencor. Nada más era una persona que había donado el espermato y habían nacido ellos. Que no tenían por qué sentir odio o rencor. ¿Cuántos nacieron? ¿Nacieron dos? Perdí el primero, el segundo fue la niña y el tercero fue el niño, que es Daniel. No, a ver un momentico, yo quiero entender. A ver un momentico, yo trato de entender. Cuando tú te viniste de México a Estados Unidos, estaba soltera y sin compromiso y sin hijos. Sí, soltera y sin compromiso y sin hijos. Luego conoces a Edmundo y tienes la niña. A los 30 años, 28, 30 años. Listo, ahí ya entendí. O sea que tuviste tres con Edmundo. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues es sanar eso y sanar el sentirme sola, abandonada. Un momentico, en el español de la Real Academia Mexicana de la Lengua. Firmado por el buen presidente López Obrador. Dice que mientras una mamá está acompañada de sus hijos, no está sola. Bueno, sola y mis hijos no están conmigo. No importa, pero para eso está el WhatsApp. Yo no estoy con mis hijos, mis hijos están casados. Pero yo cada que quiero los llamo y sé que están ahí. Bueno, a lo que voy es sola. Me siento sola y abandonada desde niña. Y abandonada desde niña. Ahora corregimos eso. Y luego me vine para acá, precisamente por eso yo era maestra de educación primaria. Hubo un problema. Mi papá provocó un problema o no sé si fue él o yo lo visualicé así. Después de que sucediera ese problema, yo dejé mi profesión de ser maestra de educación primaria. Me vine para acá, como huyendo del problema. Tardé mucho tiempo sola. Me caso con el papá de mis hijos. Tengo a mis hijos. Pero cometo errores. Los cometo cuando mis hijos, primero en separarme de ellos, porque después recojo a la niña, pero se va el niño. El niño va y viene, va y viene. Mi hermana, una de ellas, me lo sigue cuidando. Llego un momento en que me quedo con ellos aquí. Pero me junto, yo no sé si por la... O sea, es donde yo quiero entender por qué, por qué cometí esos errores. Porque es humana. Y si fuera Dios también lo hubiera cometido, porque Dios también ha cometido errores. Sí, pero como humanos, aunque no vivo con mis hermanos, y casi no convivo con mis padres, aunque los quiero mucho, mis padres nos apoyan en todo lo que puedo, no han podido con el saber que yo soy y sigo siendo madre soltera. Y que es madre soltera. Díganme un momentico. Antes de que existieran las religiones, esas madres, antes de que existieran las religiones, eran madres solteras. Entonces, ¿quién inventó el matrimonio? Si lo inventó Dios, entonces, ¿por qué no hizo todas las personas de una vez casadas por Dios? ¿Y por qué las fieras en la selva, todas son madres solteras? Todas las fieras de la selva. Entonces yo pregunto, ¿cuándo comenzó el matrimonio? Para yo saber que anteriormente, antes de inventar el matrimonio, todas eran madres solteras. ¿Y qué pasa con las madres solteras? ¿Madres? ¿O es que ser madres casadas las hace muy felices? Díganme, la princesa Diana de Inglaterra fue muy feliz. Y fue casada por lo mejor de la iglesia, cardenales, el papa la felicitó, todo. La pompa del mundo en Inglaterra en el matrimonio de Diana. ¿Y cómo fue? ¿Feliz? Yo eso lo puedo entender. Pero creo que mis hijos, al final de cuentas, sin darme cuenta, yo a hoy, hace tres años, cuatro años, tres años para acá, me estoy dando cuenta de lo que ellos sufrieron allá. Eso sí es cierto. Cuadriba. Eso sí no lo pongo a negar. Eso sí fue cierto. Pero usted me dijo, y estaba conversando, que después de separarse del mundo, ¿se juntó con quién? Con un muchacho, supuestamente, porque pues estaba sola yo. Aquí no tengo familia en... Tengo un hermano que vive en San Luis, Missouri, pero yo no tengo... ¿Y se juntó con un muchacho que se llama sin apellido? ¿Se llamaba o se llamaba David? Listo. ¿Y después te separaste David? Me separé de David. No fue mucho, pero la última fue la cabose. La última es la vencida, decía López Obrador. Bueno. ¿Qué pasó en la última? Pero la última fue la cabose, porque ahí sufrimos mis hijos y yo. ¿Y qué pasó por eso tan raro? Porque el señor ahora apenas hace un año, o sea, me casé en el... hace 10 años, pero me casé con él. Y a los... Seis meses, salió mucho. Yo ya no quería estar con él, porque a hoy, después de que sucede todo, es una persona que es... que le llaman narcisistas a los hombres. Sí. Listo. Pero, ¿a cuál señor te refieres? Porque tengo a Edmundo. Tengo a David. ¿A cuál te refieres? ¿Con cuál te casaste? Este último es Juan. Me casé con Juan. ¿Hace 10 años? Sí. Listo, me casé con Juan hace 10 años. Y luego ya no quise estar con él. No, pero fue muy difícil separarme de él. ¿En qué sentido fue difícil? Porque tuve que separarme otra vez de mis hijos. Para separarte de él, ¿te tenías que separar de tus hijos? Es que no... Por eso le digo, error tras error, tras error, tras error. El miedo que yo le tenía a ese señor. A todos les he tenido miedo que yo... Eso me digo, ¿por qué vengo arrastrando tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo a enfrentarme? Ahora lo quitamos, ese miedo. Y tuve que separarme otra vez. ¿Niedo a manejar? No, eso no es... ¿Niedo a enfrentarme? Vamos a solucionar primero lo otro que es más importante, lo del carro. Lo hacemos enseguida. Tuve que separarme otra vez de mis hijos. Otra vez de mis hijos. Pero ya te separaste de Juan. Después de... De un año de estar con él, pero... Ah, un momentico. Yo creo que a los... La última fue la que aboce. Me casé con Juan hace diez años. Ajá. Y estuve con él un año. Un año. Ah, nada. Un año son dos meses. Iba y venía. Iba y venía. Pues no estuvieron nada. Porque me separaba de él y me hacía que regresara. Y regresaba por miedo. Pero no estuvieron nada. No y salía. Doce meses. Y regresaba. Antes los aguanté. Y además tampoco fueron doce meses porque hay que restarle cuatro, que son los cuatro meses que usted estuvo dormida. Porque usted dormía ocho horas diarias. Por lo tanto, en un año durmió cuatro meses. No, yo dormía en la noche cuando él estaba con él. Entonces dormía en el día. No, porque yo trabajaba en el día. Usted me va a decir que pasó un año sin dormir. Eso sí se lo cree usted. ¿Por qué? El señor se agarraba a pelear. ¿Con quién? A ofender. Con mí. Ah, es que para una pelea necesitan dos. Para una pelea, y usted lo sabe como mexicana, se necesitan dos. O sea, que usted también le peleaba. Bueno. No, yo le lloraba y le suplicaba que ella se callara. Que ella no me dijera todo lo que él me decía. Ah, entonces no era pelea. Estamos ante un loco que está hablando, hay tonterías. Pero pues estaba despierto. Ah, pero no, no estaban peleando. En algún momento dormía. Eso sí, téngalo por seguro que dormía. Sí, sí dormía. Sí dormía tres, cuatro horas. Ah, dormía. Bueno, y al final ya Juan se fue. No, pues es que yo pagué el divorcio. Y aún así después de dos, tres, cuatro, en el 2016, intentó matar. Pero no lo logró. Ahora usted por qué sabe cómo lo logró. Yo soy adivino. No la mató. En el 2016 intentó matarme. Sí. Y en el 2023, 22, en diciembre de 2022 se cerró el caso. Y se aceptó su culpabilidad, pero de segundo grado. Algo así para no ir a la tarde. No, no importa. El hecho es que ya la aceptó. Y el hecho es que ya eso terminó. Ya a usted le faltan todavía 33 años. Es mucho lo que usted puede hacer en 33 años. 33 años no. Nomás quiero un poquito para ir a ver a mamá y estar con ellos. No, 33 años le alcanza para ir a ver a mamá. Yo puedo entender que mi mamá me haya, le haya faltado darme el cobijo junto con mi papá. Pero eso fue lo que ellos recibieron de mamá y de mis abuelos. Pero donde yo me culpo, es que eso fue realmente lo que yo les di a mis hijos. Porque fue lo que a usted le enseñaron. Es que uno da de lo que tiene y uno enseña de lo que sabe. Eso le dieron y eso le enseñaron. ¿Cómo le van a dar otra cosa distinta a sus hijos? Si usted no tenía otra cosa distinta, o sí. Pero no me lo puedo disculpar, porque ya era una persona que de alguna manera había salido del pueblo o del rancho para ir a un lugar donde se ve más. Hay más gente que te puede ayudar. Porque yo, la ayuda que me dieron, me la dieron con el signo de pesos. Es que así es en Estados Unidos. Todo es con el signo pesos. Y el hecho de que haya mucha gente no la quiere decir que la quieren ayudar o que la pueden ayudar. Mire el downtown de Los Ángeles. Mire el downtown de Nueva York. Mire el downtown de San Francisco. Para que vea zombies. Personas caminando como robots. Como precadáveres por la calle. Mire la cantidad de basura que uno ve en esos centros de esas ciudades. El hecho de que haya mucha gente no quiere decir que la van a ayudar. La ayuda es más fácil en México. Pero no es aquí. La ayuda de aquí está bien. La ayuda que me dieron con el signo de pesos fue en México, mis hermanos. Ah, pero está hablando de sus hermanos. Es que cuando hay problemas por herencias y cosas de esas, eso ocurre en muchos países. Se dañan familias por el dinero. Lo único que les digo a todos, a hoy, me atreví a decirles, que era lo que yo tenía si yo no tenía casa, yo no tenía carro. Lo único que tenía era dos hijos, que era lo que podía agarrar uno en cada mano. Que era lo que quería. Eso le dijeron. Ayudaba, ayúdame, ayudo a mis papás en lo que yo puedo. Y me dijeron que ellos tenían entendido que yo jamás daba un quinto ni para nada. Me quedé callada. Por eso, entonces, al final, ¿qué es lo que querían? ¿Qué dijeron? No, pues nada más no dicen nada, nada más me dicen que necesitan y necesitan y está bien. Yo no tengo problema en aportar para los señores porque mis papás, obvio, no tienen una jubilación donde ellos puedan decir, pues, tengo mi jubilación y no te preocupes, pero se enferman de una cosa o de otra. Hay que aportar y yo siempre aportado, pero se lo daba a mi hermana para que ella se lo dejara a mis padres y ella nunca dijo nada. Hasta que mi hermano y mi hermana conversando me dieron a entender que ellos tenían entendido que yo nunca había aportado nada. O sea, lo dieron a entender, pero no lo dijeron. Eso fue lo que usted entendió. No, lo que pasa es que mi hermano sí me dijo que él tenía pruebas donde enviaba el dinero para curar a mis padres y que si yo las tenía. Y pues yo pruebas así no las tengo porque pues yo le daba el dinero a mi hermana en la mano. O sea, que tu hermana vive en Estados Unidos. No, mi hermana vive en México, pero venía, yo le digo ven, venía, yo le daba el dinero. O sea, que tu hermana viajaba cada mes. Casi. Y ella que negociaba que viajaba cada mes a los Estados Unidos, así de bastante dinero tenía. Pero lo que pasa es que yo todo lo que ganaba, yo le pagaba, a ella le convenía porque le pagaba el pasaje de ida y vuelta y aparte lo que se llevaba. No, espérenme, yo quiero entender, así de bastante dinero tenía usted que le pagaba el tiquete de ida y vuelta a su hermana simplemente para entregarle en la mano el dinero. ¿Por qué no lo mandaba por Western Union? Pues porque la confianza. No, la confianza no, el exceso de dinero que usted tenía. Le alcanzaba para pagar el tiquete de ida y vuelta simplemente para entregarle en la mano una donación para sus padres. Porque más bien todo ese dinero y los tiquetes no lo transmitía por Western Union. No, o sea, para mí que no pago en este momento, por ejemplo, yo no pago renta, lo que yo gano a la semana, libre de todo, es 500 dólares. Por eso, ¿y eso le da para pagar tiquete aéreo de ida y vuelta? No, no, es camión, es autobús. Bueno, le da para pagar... No, nosotros acá en México se usa menos el... No importa, pero cuesta, eso no es gratis. Le da para pagar camión de ida y vuelta simplemente para que venga a recibirle todo ese montón de dólares que le va a entregar. ¿O era poquito? Póngale que yo le daba 500 para que los llevara y el pasaje de ida y vuelta me quedaba para mí estar, de todas maneras, cubriendo las necesidades de mis hijos. Ajá. Aquí. Y tu hija estaba dispuesta a hacer el sacrificio de tiempo porque, mire, hay que ir a tomar el camión, comprar el tiquete, venir, luego hacer la fila, pasar por inmigración, cada mes. Póngale que cada dos meses. Ah, ya son cada dos meses. No, cada mes no. Yo he tratado de ayudar y aportar en lo más que se puede. Bueno, listo, entonces cada dos meses. Y usted compraba los tiquetes. Y... No ella, pero yo le reponía el dinero. Listo. Entonces, ¿qué dijo tu hermana acá? ¿A qué venía a Estados Unidos cada dos meses? Bien, venía, supuestamente, a visitarme. Cuando tenía los niños chiquitos, venía y me traía al niño, lo miraba y se llevaba las cosas que requería para el niño y le daba para el gasto. Ah, o sea, le daba, le daba, no. Le pagaba para el gasto, que quede claro que usted no le estaba dando. Era para sus hijos. Bueno, le estaba pagando, pero ella dice que yo nunca le di un quito. Por eso, usted nunca le dio, usted le pagó. O sea, yo a ella le pagaba, pero ella dice que yo jamás le pagué. Y yo, ok, yo no te pagué ni un quinto. Ok. Pero yo te he dado... Y a ella le he recompensado en ella. En vajilla, en esto, en sarténes, en ropa. Ah, eso eran regalos por el viaje. Eh, regalos para ella, aparte de lo que era el cubrir las necesidades de mis hijos. Exacto. Entonces le dabas a ella el regalito de vajilla por el favor que te estaba haciendo. Y le dabas el dinero para que cubriera las necesidades de tus hijos. Uh-huh. Exacto. Ella en parte tiene razón. Usted a ella no le dijo, vea, esto es para usted y esto es para mis hijos. Tome esta sartén, tome esta olla que está en promoción en Walmart. Bueno, esa parte ya la regla a ustedes entre hermanos. Esa es la pomarra, la labra con hipnosis. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, el sí para mí es lo más duro y lo más difícil para mí es lo económico lo puedo pasar. Listo, pasemos el efecto de una vez. Es el detalle, es sanar el daño que yo les provoque a mis hijos en el desprenderme. Desprenderme de ellos. Eso sí, ahí sí tienes razón. El saber que les hice daño y que necesito. Ya. Sobre todo sanar. Ahí tienes razón, ahí sí estamos de acuerdo. Porque mi hijo es diabético. Sanar culpas con mis hijos. Que son dos. Sí, Daniel es diabético, diabetes 1. Que se llaman Daniel, que tiene cuántos años. Daniel tiene 21. ¿Y Gabriel? Gabriela tiene 22, va a cumplir 23 el día último de este mes. Ya cumplió 23 porque va a contarle nueve meses que estuvo en su panza. Como nos lo va a contar. Usted sabe que ya estaba viva. Le faltaba ver a salir, pero ya estaba adentro. Bueno, entonces, Dani tiene 22. Ah, entonces sí, tiene 22 y Gabriela 23. Y usted sabe que es cierto. Bueno, y el niño es Daniel, es diabetes, tiene diabetes 1. Y este, y también pues me culpo mucho porque pues desde que estaba en el vientre, pues yo lloraba mucho por, porque estaba sola. Yo me, estaba en México cuando supe que estaba embarazada y que me separé de él porque le dije que al papá de mis hijos le dije que se fuera y que me dejara con los niños. Y cuando yo me acercó con mamá y papá, ellos me dijeron que al no ser, quiero pensar que a lo mejor escuché mal y yo deduzco mal por cómo me sentía. Que me dijo mamá, que me viniera mejor para acá, que me ayudara. Joan, una viejita, que en ese momento estaba, era vecina de aquí de nosotros, de Jory, la gringa. Y este, me dijo, vete para allá que te ayude, Jory, Joan, porque tu papá y yo no podemos. Entonces era un, pues como un, a hoy lo veo, en ese momento pues lo único que me sentí fue sola. No, pero afortunadamente ya lo vio. Mi amigo Mario Moreno decía, más vale tarde que lo veas tarde que nunca. Hay un, hay algo en lo que yo si quisiera que en su momento, cuando mi papá hizo un, porque no quiero pensar que estoy juzgando a mi papá desde entonces, y quiero tener una plática con ellos, en, ahora que vaya a México, en unas dos semanas espero llegar a ir. Este, quiero hablar con ellos y venir el valor. Ponte un más al centro, porque te has ido corriendo para un lado, entonces te sales, ahí sí ya, ya. Ay, es que me duele la cabera. Ay, entonces, ponga un cojín, ¿no tiene un cojín? Mírenlo, acá lo tengo atrás. Ay, ¿cómo lo va a mirar, si lo tiene atrás? Pues es por él, porque eso te me ayuda también. Él, cuando hizo su problema en diciembre de, pues hace 30, ¿y qué tantos años? Yo tenía algo más de 22 años, me imagino, o sea, debe ser como unos 35 años. Que mi papá hizo su zafarrancho. Ay, su papá hizo un zafarrancho, pero me digo que yo no había escrito que su papá hizo un zafarrancho. Cuando mi papá hizo un zafarrancho, o sea, un zafarrancho es un rancho en el zafa. No, un zafarrancho le quiere, es como una pelea. Ah, una pelea. Sí, o sea, es, yo le digo zafarrancho porque él fue el que provocó, él dice que no se acuerda, pero... ¿Una pelea con quién? Él, pues con todos, con él contra todos. Vea, hay una película de Hollywood que llama así, Uno contra todos, así se llama la película. ¿Y en serio qué le ganó? Por eso quería estar con usted. Una pelea. Porque yo sabía que me iba a hacer reír y me iba a llevar por el lado y me iba a regañar, pero me iba a regañar de una manera que yo podía soportarlo. Pero, este, él, ya ve que en todas las fiestas de Navidad se hace un, empieza a brindar uno a tomarse la cerveza y si llega el compadre, lleva el vecino, llega el amigo, lleva el tío, la tía. Y él empezó, cuando yo no sé si haría tomado o no, pero se salió un momento al ver al hermano a otra casa y luego se regresa y cuando regresó, regresó muy agresivo. Ya estaba, ya estaba con tequilas en la cabeza. Pero, él quería especialmente terminar con mamá. Entonces nosotros le impedimos eso. Pero cuando se lo, ya andaba, ya nadie se quería enfrentar con él, mis primos, mis tíos, mis sobrinos, porque ya había cacheteado, había pateado y bla. A mis hermanas, a cada uno le dijo, bye. Entonces, mi hermano quiso hablar con él, mi hermano Alfredo, porque somos cinco de familia. Y yo soy la más chiquita. Se la veré. Mi hermano Alfredo estaba con él, discutiendo, pero mi papá lo agarró del cuello. Este, y no sé en qué consistió, pero lo que sí sé es que mi hermano ya estaba de rodillas, este, desvanecido cuando yo veo eso. Entonces yo me aviento a la espalda de mi padre y yo también hago lo mismo que él está haciendo a mi hermano. Eso. Lo soltó, pero cuando él vio que yo estaba haciendo eso, él me dijo, yo quiero pensar, quiero pensar que no lo dijo, pero eso lo tengo yo, que no sé qué fue lo que realmente, pero en mí está, o yo las compuse y me siento culpable. Sí, pero me ha dicho qué fue lo que dijo. ¿Por qué le hacía yo eso a él? Contéstele. Si yo no era su hija. Contéstele. Que yo no era su hija. ¿Y qué importa? Es que uno no puede defender a un desconocido o defender a un hermano, y usted está defendiendo a su hermano. ¿Qué importa que no sea la hija? Sí, pero en ese momento, por eso le digo, yo siempre he sido como... Yo creo que... Dígame la verdad. Me hago a un lado. Dígame la verdad. Usted pierde mucho si no es hija de ese espermatozoide. Dígame usted qué pierde. Yo no pierdo nada. ¿Nada? Un día le dije que le agradecía. ¿Agradecía qué? Pues porque por lo menos me dio... Bueno, vamos a llamarle así, pues me tuvo en su casa. O le dio la cavidad de... El techo a mi mamá, y mi mamá pues me tañí. Sí, le dio el techo a mi mamá. Vea, cuénteme con veracidad, gringa. ¿Cuánto cobran en McAllen, Texas, una amante por horas? ¿A cómo cobra la hora? Una amante. No le sabría decir. Cobran caro. Cobran caro. Y su mamá estaba las 24 horas con él. Entonces, su mamá estaba trabajando. Él no le estaba dando el techo a su mamá. Su mamá se lo ganó. Imagínese, un amante 24 horas. A cómo la hora en dólares. Y además, yo pregunto, ¿cuánto cobra una cocinera? Tiempo completo a domicilio por cocinar. Y mercar. Súmele, súmele, súmele. Súmele, que estamos haciendo las cuentas para darnos cuenta de que él no le estaba dando nada a su mamá. Vamos a un ejemplo. Póngale que no sea verdad. Pero en su momento es de coraje, lo digo, y a mí se me quedó. ¿Y qué importa? Me quedó ahí de que, pues, soy su hija. ¿Por qué me lo dice? Me lo está diciendo para ofenderme, para herirme, para lastimarme. Porque le estoy evitando que cometa un error más grande del que. Evitarle. No, evitando el error, no. Salvándole la vida a su hermano. No confunda las cosas. Usted no lo estaba haciendo porque le... O sea, que cometa un error de quitarle la vida a mi hermano. No, no, no. Usted le estaba salvando la vida a su hermano. El error de ese espermatozoide. Ya él verá después cómo lo compensaba con la justicia. Así que el problema es que mi mamá siempre ha puesto a mi papá primero que a nosotros, yo creo. Ah, no, porque ella estaba enamorada. Y usted sabe que la morió y ciego. Su mamá estaba ciega. Perdonamos a su mamá por estar ciega. Ah, no, sí. Mire, yo los quiero y se los digo a los dos. Yo los quiero tanto que yo quisiera saber que lo que yo les he aportado, se lo aportar a cada uno de mis hermanos por igual. Pero yo sé que cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos una mentalidad diferente. Y yo no puedo decirle a mi hermano, oye, dale. Porque ellas tienen... Cada uno de nosotros tienen su vida. Tienen sus hijos. El gran detalle mío es que yo no tengo casa. No tengo nada en lo que yo tenga que invertir en lo particular. ¿Me entienden? Y ellas como lo primero es que, ay, yo estoy pagando casa. Ay, yo estoy pagando casa. Ay, yo tengo biles que pagar. Ay, esto. Esa es la excusa de todos ellos. Entonces, como yo no tengo eso, pues no tengo excusa. ¿Y para qué ni te excusa? Dígame la verdad. No tengo excusa. ¿Para qué ni te está la excusa? O sea, yo no... Las excusas para ellos es... Para mí. Es si yo puedo aportar un ejemplo. Yo puedo aportar... Para mi mamá. Esto. O por así decirlo. Para sus gastos. Yo quisiera que la otra portara lo mismo. Y la otra dice, no, yo no. Si tú quieres algo, yo no. Ah, entonces está bien. Yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Eso es, si lo está haciendo. Y lo hace con gusto. O no lo hace con gusto. Ah, no, sí. El problema es que... Quieren llegar... Quieren venir aquí conmigo. Como si yo tuviera casa. Ay, listo. Entonces, no. ¿Por qué quieres venir a un lugar donde yo vivo y trabajo? Cuando... Si... Si tú quieres venir aquí para ahorrarte el hotel. Ahorrarte la comida. Ahorrarte esto. Pues... Yo te lo doy, pero dáselo a mi mamá. Lo que te vas a ahorrar. Ah, me parece muy bien que converses las cosas. Me parece muy bien que lo diga. Venga. Pero ahí no. Pero le da a mi mamá. ¿Listo? No, ahí no. Ahí no. Y ahí no, no. Entonces, déjenme, lo vamos a pensar. Si podemos. Ah, bueno. Si ellos pueden, bien. Que vengan. Los ponemos a dormir en la sala. No. No quieren que vengan. Son muy caros cuando vienen. Muy caros. Esperemos. Ellos dijeron que iban a pensar. Confiemos en que digan que no. No, pues es que siempre digo que sí. Siempre les digo sí, sí, sí. Ah, pero son muy caros. Ah, pero es la hermanita que quieren. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada más por eso me quieren. Eso. Pero la quieren. Y no lo pueden negar. No. No. Espera, a ver que ellos no han dicho que sí todavía. Ellos dijeron que iban a pensar. Y usted está suponiendo que ellos van a decir que sí. Ya los conozco. Ah, como la palma en mi mano. No. No. ¿Cuántos dedos tiene en su mano? Mire su mano y dígame cuántos dedos tiene. ¿Cuántos? Son cinco y los cinco somos diferentes. Esa es. Ya capto la idea. Todos los hermanos son diferentes. Pero pertenecen a la misma mano. A la misma familia. Ajá. Ah, sí. Conclusión. ¿Aceptamos a esos zumbambicos así? Pues ya qué más. A la misma de otra. ¿Aceptemos a esos chapulines así? Sí. Aceptamos a los chapulines así. Si demos a esos chapulines. Yo los quiero mucho, pero... Pero... Pero le digo, ay, cuando... No. Pero son chapulines. Sí, son chapulines. Bueno. Los quiero mucho, pero son chapulines. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues nada más el no tener miedo y... Ah, no, el miedo lo quitamos. Muy fuerte para enfrentar las cosas, que no me dé miedo hablar en inglés, que no me dé miedo manejar, enseñarme a manejar, que no me dé miedo decirle las cosas con amor, con respeto, pero decírselas. Y que si me separo de ellos y no les salvo, no es porque no los quiera, pero es porque muchas veces alejados de ellos de mí o yo de ellos, que mire que no convivo con ellos, pero yo creo que me traen en el chisme que yo dije que yo puse y que yo tengo. Pero, ay, ya nomás me llegan aquí los comentarios y yo casi no convivo con ellos. Conclusión, conclusión. Perdonemos a esos chingones chismoseros. Sí, son chismoseros. Perdonemos a esos chingones chismoseros. Tiene que tengo dos años que casi no les hablo por lo mismo. Está un dolor de cabeza. No, es que son muy chingones, perdonémoslos. Y por lo menos me hacen reír a la hermana. Me hace reír usted. Oiga, es que yo, yo como soy de serio, si yo soy más serio que un revólver. Ya se leí. Tengo lo que yo, ahorita estoy aquí con usted hablando, es porque yo quiero en cuanto yo pueda ahorita con mi hermana, mi hija, quiero que la ayuda que usted me va a dar, después, cuando usted ya tenga tiempo, y claro, que le enviamos el, ya. No, estoy en el, en la llamada. I talk to. I'm busy. I'm busy now, because I am speaking with Aurelio. ¿Qué tal la puerta cerrada? No, 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 thank you. Quieren cenar ya, mi boca no, muchas gracias. Este, ay, se me fue lo que le iba a decir. Ah, quiero las consultas para mi niño, para mi niño. Les digo así porque, pues, es lo que tengo. sanarlos a ellos tiene que ser que ellos acepten tiene que ser que ellos la deciden si quiere ella mi niña y hablé con ella me dijo que si estaba bien nada más que ella dice que a lo mejor llora va a estar muy enojada y mi niño dice que él tengo por eso estoy ahorita yo aquí porque él no aceptó tengo como yo creo que un año tratando de estar con usted y cada que me mandaba pedir información me decía sí y cuando ok voy a no sí cuando sea el tiempo de él le llegará el momento pero mientras tanto no lo podemos forzar pero mi niña se aceptó ya así que ya ahorita cuando yo termine con usted yo sé que cuando termine conmigo y es que usted piensa terminar conmigo no sea la conversación eso sí me hizo asustar me asusté y este ya pues digo que no viven conmigo ellos dos están juntos ahorita en cortos ella tiene un trabajo yo creo que no sé no sé cómo se le llame díganmelo en inglés pero está en una refinería y este y ahorita le está yendo muy bien pero falta mi niño mi niño no quiere bueno Daniel no quiere tiene el mismo miedo que yo pero yo le digo que él habla inglés sabe manejar en la diabetes no es ningún problema digo por qué no quieres enfrentar quiere trabajos así como yo no digo que esté mal me entiende pero de estar trabajando en un hotel o de estar en una en una en una en la cocina de un restaurante cuando él puede trabajar en otra cosa donde pueda superarse y enfrentarse más a la vida pero digo si yo que tengo esta edad tengo miedo pues ese miedo se lo inyecté a él cuando desde que lo tenía en el vientre pues ahora se lo desinyectamos ok no y usted se ríe mucho usted ya metía nervioso con esa risa de nervios me río de nervios ya ve que a la muchacha le dije me dijo que usted tenía un horario que si podía a las nueve de la mañana y yo dije no porque yo trabajo ok entro a las nueve salgo a las tres o cuatro de la tarde hasta las cinco de la tarde ok y luego me habla en la noche la señora a las ocho ay fíjate que no no voy a poder ir por ti porque andan renovando mi baño de mi recámara hay de haber sabido desde la mañana habiéramos terminado y habiéramos estado yo durmiendo oiga usted ya tuvo en el mundo usted ya tuvo un juan le conseguimos un oscar no ya no quiero un oscar no estoy bien tranquila yo creo que con lo que viví con el señor juan juan aquí estoy dañada de mi cabeza pero con el oscar te va distinto mi hija me dice que me quiere que me case con un señor que es el jefe de ella de ahí que está solo le dije mi hija yo ya estoy curada de espanto y como se llama como se llama para ver yo por cual es don ricardo ricardo ah bueno un en el mundo un juan un ricardo y después cuando termine con ricardo le conseguimos un oscar ya voy a estar viejita de los 90 años todavía de Bordonia no ya con la cintura dolorida la rodilla las manos le echamos bálsamo mágico sanador para que pueda mover ese esqueleto la embalsamamos bien que quema embalsamada que faraón egipcio dijo dijo mi tía ya no va a ser roca y nol va a ser ruca roca y nol el ruca y nol ay no pobrecita de mi tía y ahorita está muy grave también bueno quien se ha muerto que te haya querido mire yo cuidé dos viejitas el tiempo que yo no viví con aquí con este matrimonio es porque yo estaba cuidando veinticuatro horas a dos una primero la primer viejita que convivieron mis hijos desde que nacieron hasta los seis años que se llamaba Joan Robbins la señora llamaba como Joan Joan Robbins la viejita y ella falleció y ella quería mucho mis hijos y después cuando yo me junté o cometí el error o la experiencia con David este estaba sola o sea con él con mis hijos y con él y después volvía a empezar a trabajar con una viejita que era de Mississippi y este y la cuidé y fue en ese tiempo que me casé con el señor Juan cuidando a esa viejita pero me casé con el señor Juan me separé del señor Juan y me fui a vivir con la viejita 24 horas por los 7 días de la semana ¿cómo se llama? y se llamaba Nola 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 y este pero no sé si me quedaría o no ahora le preguntamos porque mis Nola tenía un carácter hoy especial bien especial ahora le preguntamos a las dos entonces cierra los ojos que voy a hacer un ejercicio preparatorio ya sabes que es un ejercicio de imaginación de pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices niña o grande triste o con miedo Miss Joan o Miss Nola uno dos tres si era de día o era de noche con quien estabas cuatro cuatro cinco Si era de día o era de noche. ¿Mis Nola o Mis Joan? ¿Serás niña o estabas triste? Recuérdalo, siéntelo y me lo dices. Recuérdalo, siéntelo y me lo dices. Recuérdalo, siéntelo y me lo dices. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices lo que estás pensando o sintiendo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No qué? No, no estoy relajado. ¿Y quién dice que esté en otra forma distinta? ¿En qué momento dije yo que tenía que estar concentrada? Yo simplemente le dije, es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Y le dije, piense en un momento de su vida. Y me lo dice. Un momento en el que te sentiste mal, triste o con miedo. ¿Mis Nola o Mis Joan? Todos tenemos momentos tristes o usted nunca ha tenido. Háblame de uno de esos momentos tristes mientras tanto. ¡Suscríbete! Un momento en el que te sentiste, exp rótate. Yo creo que tengo muchos Simplemente me hablar de uno Después me hablar de otro Pero primero uno Recuerdo mucho Estaba Atrás de las piernas de mi mamá Y mi papá se Se acerca y le Estaba conversando Gritándole Y yo estaba llorando Abrazada en las piernas de mi mamá Y le avienta El Cuarta o me capte Para golpearla Pero pues Llega a mí Y Llega mi abuelita Y le dice que Porque lo hace Que si no se da cuenta Que estoy yo Abrazada de las piernas De mi mamá Que no le va a pegar a mamá Que le va a pegar a mí Y Que le va a pegar a mí Y Y Y Y Y Como yo no conozco a tu papá, te voy a hacer una pregunta para formarme una idea de él. Dentro de 100 años, ¿él va a estar cadáver en un cementerio? Sí. Muy bien. O sea que estamos con un precadáver. Pre-cadáver quiere decir que todavía no es cadáver, pero que ya lo va a ser. Por eso se dice precadáver. Es cuestión de esperar unos cuantos años. Entonces tenemos un precadáver que le está pegando a tu mamá. Un esqueleto. Si le das un empujón a ese esqueleto, se desarman todos esos huesos. Dale un empujón. Abrelo y si se desarma, ¿qué? Lo dejamos desarmado. ¿Para qué lo vamos a volver a armar? Y si le pegas un golpe entre las piernas, en esa manguerita con la que él hace pipí, eso le duele mucho. Lo hace ver estrellas de todos los colores. Y ahí mismo se va, no aguanta el dolor. Entonces a ese pre-esqueleto, ni pre, porque usted sabe que adentro de ese forre piel lo que hay es un esqueleto. O sea que ni siquiera es pre, es esqueleto. Pero forrado en un costal de piel. Pégale un golpe ahí entre las piernas. Abrelo y si ve estrellas de todos los colores. Pues que piense que es un astronauta. Problemas de él. Abrelo y si pierde el conocimiento, que lo pierda. Lo recupera después. Y si está borracho, más le duele ese golpe. No, no está borracho. ¿Por qué está enojado entonces? Por... No sé. Es que falleció su hermana, que estaba casada con su hermano de mi mamá. Se hicieron un intercambio. Y no le gustó el intercambio. Me preocupaba a mi mamá de que su hermana hubiera fallecido. Y fue algún chivato, algún metiche que chivateó que tu mamá había eliminado. No, porque mi tía vivía en Poza Rica, Veracruz. Ah, entonces. Conclusión. Está diciendo tonterías. Está diciendo chicadas. Sí. O sea, es un chingón mentiroso. Entonces, perdonemos ese chingón mentiroso. Y además precadáver. Además, esqueleto metido en un costal de piel, pero no le lo diga. Hasta mirándolo bien, ese esqueleto se parece mucho al de la Catrina. Y además, chingón. Se ve hasta raro. Uno perdónalo. Y en ese espacio coloca algo bonito para la niña. Puedes poner una muñeca grande imaginaria. Puedes colocar una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de luces de colores bien bonito. Algo que le guste a la niña. Una muñeca grande también le queda muy bonita. Imaginaria. ¿Qué colocaste? Estrellas. Ah, no. Con esa noche estrellas y ese arco iris de colores. Eso queda espectacular. Entonces, vete a jugar y observa si ese esqueleto chingón ya se fue a dormir. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal y me lo dices. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. ¿Qué encontraste? Me peleé con mi hija. Pues vamos a ver quién gana, pero todo indica que la vas a ganar tú. Ahora, ¿usted por qué cree que la gano yo? Primero, primero, usted tiene más experiencia en peleas, usted tiene más edad y ha visto peleas de su papá y su mamá, por lo tanto, usted ha aprendido técnicas. Segundo, usted puede alegar que es la mamá y que ella tiene que obedecer. Tercero, usted puede decir que tiene la patria potestad. Conclusión, esa pelea la llevó usted a ganar. Me regresé de la calle para no discutir. Le tuve miedo. Gabriela, dame tu versión. ¿Estabas discutiendo con tu mamá? Si tú sabes que ella te gana, ella tiene más experiencia, ¿para qué discutes con tu mamá? ¿Qué estaban discutiendo? No estaban discutiendo, entonces, ¿qué es lo que tu mamá dice que estaban disquepeleando. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Que no me vendaron. ¿Qué no cree? Que no. Que yo podía hacer las... Ella podía hacer las cosas. Y es cierto, es que hay que soltarla, que aprenda. Ahí tienes razón, Gabriela. Si no, ¿cuándo va a aprender? A Gabriela, pero se equivoca. De los errores se aprende. Los pajaritos en el nido tienen que aprender a volar ellos con sus plumas. Los pollitos tienen que salir del huevo para poder desarrollarse. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no la hiciera? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no la hiciste? Nadie puede ir al baño a tener una energía fisiológica por otro. Nadie puede ir a un baile por otro. ¿Nadie? Ella tiene que vivir su vida. Ella puede decir, mami, viva su vida. Usted ya la vivió, déjeme vivir la mía. Lo hizo. Ahí está. Es que ella ahí tiene razón. Ella quiere vivir su vida. Tienes razón. O sea, esa sí te la ganó ella. Entonces le damos esa por ganada a Gabriela. Usted sabe que esa la ganó ella. Ya otra puede que la gane usted. Otra. Pero esta ya no. Entonces vamos a otra pelea. ¿Cómo que la quiere? Vamos a otra pelea para ver quién la ganó. Pero tú llevas las de ganar. Porque tú tienes más años, más experiencia. Vamos a esa otra. ¿Ya la encontraste? ¿Y cuál es el motivo de esta pelea? Que ella está viviendo la misma violencia que yo con su pareja. Esa es. Me habla para que vaya por ella. Yo llego. Y le digo que estoy yo para apoyarla, cuidarla, en lo que yo pueda. Me parece muy bien. O sea, que esa la estás ganando tú. Usted no sabe lo que es una pantera en la selva cuando le tocan a uno de sus cachorritos. Ese animal se pone como una pantera. Y usted es esa pantera. No deje que le toquen la cachorrita. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero me vine. Me vine porque se volvió a juntar con él. Usted sabe que el amor es ciego. Usted lo sabe. Porque usted también ha estado ciega. Por eso la dejé. Porque le dije que... Que no podía... Yo no era quien para decir. Entonces, me parece muy bien. En este caso no hubo pelea. No, me vine. La dejé. Listo. Entonces, vamos bien. Entonces, vamos a otro momento en el que haya habido pelea. Porque en este caso no la hubo. Ya, son todas las peleas. Eso era todo. Dos fuertes. No, pues, ¿cuáles dos? Una. Porque la otra estaba de acuerdo que usted le dijo que usted no podía intervenir porque usted pasó por lo mismo. Lo que no me gustaba. Ah, no. Eso sí no. ¿Cómo así que no me busque? Ahí sí no. No. Lo que no me gustaba era que... Me reprochaba por mi culpa. Y ella demostró que tenías la culpa. Porque uno puede decir cosas y no demostrarlas. Pero si las demuestra son así. Ella lo demostró. Demostró que se había equivocado cuando yo le decía que... Si ya... Si me lo estás reprochando... Es porque tú lo estás experimentando, pero tú vas a hacer las cosas bien. Porque estás mirando el error de tu mamá. Tú no vas a cometer el mismo error de tu mamá. Pero estás cometiendo el error, pero... Peor el error. ¿Qué le decías? Que no lo cometan. Que aceptaba su crítica, pero... Cuando yo viera que ella estaba esforzándose por no cometer los errores. Muy bien. O sea, ahí tienes razón. Ese Raúl lo ganaste tú. Vamos al siguiente Raúl a ver quién lo gana. Pero vamos a pedir consejo y opinión. A alguien que ya pasó por aquí y que no esté aquí. A mi Joan. La comunicación con mi Joan será espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente y te voy a mostrar cómo, para que sepas. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas, te quedas callada. Yo te diré, ¿cuándo me respondes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Alguna vez fuiste al parque Chapultepec? ¿En Ciudad de México? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? ¿Ibas pensando las respuestas? Así es como mi Joan te va a responder a tu mente. Y no te extrañe si ya la encuentras joven, porque lo que estaba viejo era el cuerpo, no el espíritu. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que mi Joan responde, repítelo para que quede grabado. Pregúntale a mi Joan que si ella está en la luz. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué están hablando para yo saber? No viene. Entonces vamos a saludar a Mignola. Salúdala y pregúntale cómo está. Ya sabes que responde en tu mente, no en tus oídos. ¿Qué respondió? Es una... Es un... Donde estamos sentadas en la cocina. Donde ella está platicándome de cómo era de niña. Muy bien. Escúchale todo a Mignola, porque ahí te va a dar el consejo. ¿Estás feliz platicando? Pues déjala que platique, porque te va a aconsejar. Escúchala y repite lo que ella esté platicando para que quede en la grabación y yo también saber. Y no te extrañe que ya la percibas más joven. No te extrañe que ya la percibas más joven. Y pregúntale qué te aconseja en el trato con tu hija. Ella no quiere a los niños. Eso era cuando tenía cuerpo material. Eso era cuando estaba ella aprendiendo algo que vino a aprender como espíritu. Ya no tiene ese cuerpo. Simplemente repite lo que estén platicando. Solo está feliz porque había vacas, chivos, ordeñaban, hacían quesos. Mignola, ¿qué consejo le quiere dar usted hoy a Raquel? Usted que la conoció, que compartió tiempo de vida con ella. ¿Qué dice? Solo dice que a su abuelita la quería mucho. Me dice que mi abuelita me quería mucho. Entonces, ¿entiendes qué te quiere decir, Mignola? Mi mejor etapa quiere decir que fue cuando estaba con mis abuelos. Y me era feliz con sus abuelos. Entonces, vamos a comunicarnos con tus abuelos, porque eso es lo que ella nos está dando a entender. Que hablemos con nuestros abuelos. ¿Cómo llama la abuela? Por parte de mi mamá, Pompeya. ¿Cómo? Pompeya. 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 Listo, saluda a la abuela Pompeya. Abuela Pompeya, la saludo. Estoy aquí con su nieta y necesitamos un consejo de usted que ya pasó por aquí. Y le hago varias preguntas. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Cómo le parece? Es linda. Dígaselo. A su nieta le gusta escuchar eso. ¿Y es una linda, inteligente o medio tonta? ¿Es una linda, inteligente o medio tonta? ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieta linda, inteligente? ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieta linda, inteligente? Se cuide. Cuídate. Abuela, ¿en qué sentido le hizo usted a su nieta que se cuide? ¿En la alimentación? ¿En la salud? ¿O de asaltantes? ¿A qué se refiere usted con eso de cuídate? ¿En la salud? Cuida tu salud. Abuela, para eso hay que arreglarle la salud emocional a su nieta. Hay que retirar las tristezas. Porque uno con tristezas, ¿qué se va a preocupar de salud? ¿Qué ponía triste a su nieta? No lo sé. Entonces, abuela, ¿le retiras eso a su nieta? ¿Esas tristezas? ¿Todas? ¿O le dejas alguna para que haga un llaverito de recuerdo? ¿Puede ser? Sáquelas todas y deje ahí una para hacer un llavero. Pero si su nieta no hay tallaveros, retírele todo eso. Que ya empiece vida nueva hoy. Que ya empiece esos últimos 33 años bien feliz. Que sea la treintañera más feliz de todo México. ¿Qué otro consejo le da usted hoy a su... ¿Qué otro consejo le da usted hoy a su nieta? ¿Qué otro consejo le da usted hoy a su nieta? Abuela, mientras usted aconseja a su nieta, yo voy por el cargador para mis audífonos. Aconseje a su nieta. Aconseje a su nieta. Aconseje a su nieta. Aconseje a su nieta. ¿Listo, abuela? Aba, ya estoy aquí. ¿Qué otro consejo le ha usted hoy a su nieta? Que cuide a su mamá. Abuela, usted y yo sabemos que la estaba haciendo. ¿Más para dónde? Si su nieta tiene a su mamá en la cabeza todo el tiempo. Entonces le pregunto, ¿cómo lo ha venido haciendo hasta ahora su nieta? Que le dije que la quiero mucho. Dile que la quiero mucho. Raquel, la abuelita te manda a decir que le digas a tu mamá que la quiere mucho. Abuela, ¿algo más? Que me perdón. Abuelita, ¿pero qué le va a perdonar? ¿Usted qué más le hizo a su nieta? No la vi cuando ella falleció. Ah, eres tú la que le pide perdonar a la abuela. ¿Abuela? No, la abuela me dice que le diga a mamá que la perdone. Perdón. Ah, listo, listo, ya entendí. Entonces usted que ya entendió tan bien, dele la razón a su mamá. Entonces le prometes a la abuela que le da la razón. Yo también la quiero mucho. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con su nieta, porque necesitamos cambiar hoy la vida de su nieta. Su nieta tenía miedos. Se los retira a todos. Para que su nieta disfrute esos 33 años que le faltan. Retíreselos todos. Empezando, abuela, porque son miedos viejos. Si yo hubiera alguno nuevo ahí, le digo, vea, Raquelita, ese miedo que tiene ahí está nuevo sin estrenar. Y a lo mejor el día de mañana le pegan un susto bien grande y estrenamos ese miedo. Pero qué vamos a estrenar, abuelita, si son todos miedos viejos. Basura. Todos miedos del ayer. Les retira todo eso. Muy bien, abuela. Entonces todos. Con una escoba barra todo eso. Para la basura. Miedos que se van. Bellos miedos viajeros. Miedos que se van. Miedos que se fueron. Tan, tan. Ahora donde estaban los miedos, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Si quiere colocar algo bien hermoso, donde estaban esos miedos, lo más lindo que usted sepa imaginar en toda su vida. Póngame a mí. Y me pone bailando ballet, ahí en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Me vistió de azul. Y dame un abrazo. Abrázala tú también. Yo me quedo en silencio para que abraces a la abuela que te quiera abrazar. Anda, abrázala. Con ese abrazo la abuela te está quitando todos los miedos. No dejes ninguno. No. Abuela, su nieta también lloraba. Pues lógico, todos lloran. Hasta Jesús lloró. Lloran todos los niños y niñas cuando nacen. Pero mermelía un poquito el llanto a su nieta. Un poquito. Hasta la mitad. Abuela y su nieta. Es que era mi compañera de viaje. Entonces le quiere dar otro abrazo por eso. No, eso vale cinco abrazos, abuela. Eso no vale uno. Cinco. Raquel, cinco abrazos a la abuelita. Su nieta linda estaba cargando unas culpas con sus bisnietos. Hay que retirarle esas culpas a su nieta. Todos cometemos errores. Nadie nació aprendido. Nadie nació mamá. Eso es algo que se fue aprendiendo en el camino de la vida. Entonces retírele esas culpas a su nieta. Su nieta se sentía sola y abandonada. Abuelita, yo le pregunto. ¿Usted ha estado con su nieta? ¿La ha acompañado? Siempre. Raquel, ya no tienes excusa. La abuelita dice que siempre ha estado contigo. O sea, que retires el sentimiento que tenías de soledad y falta de compañía. Retíralo. Abuelita, como su nieta todavía está joven y todavía es bonita, yo le sugería un Oscar para otra etapa de la vida de su nieta. ¿Usted qué le aconseja? ¿Usted qué le aconseja? ¿Ya ya tuvo Edmundo? ¿Ya tuvo David? ¿Ya tuvo Juan? ¿Le falta un Oscar? ¿Usted qué le aconseja? ¿Usted qué es la abuela? ¿Qué opina? ¿Dónde sea feliz? ¿Dónde sea feliz? Ya. Entonces, dígale eso a su nieta, para que ella tenga abierto ese corazón por si llegue el Oscar. Raquel, orden de la abuelita, que no cierre el corazón, que lo tengas abierto. Y es orden de la abuela. Y tiene que cumplir la orden, porque es la jefe. Y donde manda jefe, no manda subalterna. Abuela, ¿ella ya perdonó a esos tres chapulines que han pasado por su vida? ¿Ya perdonó a tu hija Angelina? Sí. ¿Ya ella perdonó a ese espermatozoide llamado Lorenzo? Mi yerno preferido. Ah, entonces, abuela, con mayor razón, hay que buscar que lo perdone. Raquel, orden de la abuelita. La abuela, perdonar a ese chingón de Lorenzo. Lo que abuela quiera. Listo, orden de la abuela, orden de la jefe. Abuela, punto siguiente tiene que ver con sus otros nietos. Y usted sabe que entre hermanos es como entre cachorritos de fieras en la selva, cachorritos de león, cachorritos de pantera. Que entre esos cachorritos a veces parece que se están peleando, parece. Se revuelcan, se muerden la cola, se persiguen. ¿Qué hacemos, abuela, con esos otros chapulines? Que los acepte. Que los acepte, listo. Raquel, orden de la abuela, aceptar a los otros chapulines. Bueno, abuela, parece que terminamos. Hágalo un examen bien completo a su nieta para saber si ya está lista para esos 33 años que le faltan. ¿Crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya está lista, abuela? Ya. Entonces, ¿se encarga usted de regresarla bien feliz, bien positiva, bien sexy, bien romántica? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, abuelita, regresa esa nieta bien sexy, bien sensual, bien feliz, con ese corazón abierto. Bien sexy. Bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien sonriente. Ya se fue. ¿Listo? Entonces ya puedes abrir los ojos como la bella sonriente de Texas. ¡Ay, qué imagen tan bonita. Gracias. ¿Cómo se siente la abuela? ¿Cómo se siente la abuela sonriente de Texas? Bueno, sí. No sé, pero la abuela es la abuela. La abuela es la abuela. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las nietas. ¿Permites compartir la experiencia con otras nietas? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, dentro de unos minutos, te mando el vídeo al WhatsApp. Entonces, me despido en inglés porque usted domina el inglés. No. No. No lo domino, pero lo entiendo. Goodbye, Miss. Bye, 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 Miss. Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dices a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!